¡Suscríbete! ¡Arriba! 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 ¡Ay! ¡Arriba! 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 En un coquelito, parca ¡Me entienden! ¡Los razones que son las mujeres listas... ¡Arriba al mes! ¡Gracias! 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 La solicitud era para venir a cantar no nada más los que estamos mal Oigan Momento momento poético en el concierto pero no de nada quiero que le demos un aplauso este ¿Hay manera de bajarle un poquito a la luz? ¿Un poquito? Ahí está ¡Gracias! ¡Listo señor! Lo vi No, justo mi tema es ese quiero que le demos un aplauso yo soy mucha raza de acá de la que vino viene con sus hijos, con sus papás y fue a venir después de ver el partido entonces quiero agradecerles mucho y quiero que le demos un fuerte aplauso a todos los papás y mamás y abuelos que vinieron y acompañaron porque están aquí por ustedes y digo, uno hace lo que puede señores, para ustedes tenemos dentro del service mujeres divinas entonces ahorita disfrutamos con ustedes ok este y ya, ok? bueno, nada, disfruten hay veces Tomas en veces las canciones nos recuerdan a alguien ¿estamos de acuerdo? bueno es muy diferente porque hay veces que las canciones nos recuerdan a alguien y hay veces que nosotros queremos recordar a alguien con todas las canciones estas no DIY no son estén son 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 ¿Se lo dicen ustedes o se lo digo yo? A ver, ¿qué tal lo dicen ustedes? Muy bien. Muchas gracias. No se diga que quien sea alguien tenga 10 poemas empiece... Espérate, ¿no? Esto es para ti, ¿no? Normalmente no lo hacemos al pascaro, pero... Estas son las malditas que cantaba el rey David Hoy por ser el día de tu santo, te las canta Emilio aquí... ¿Qué lindo es su cumpleaños? Para quien no entendió, es su cumpleaños. ¿Qué sigue? ¡Ay, qué bonito! ¡Muy bien! Ahí les va. Aquí va una historia muy bonita. Yo, evidentemente, quien no sepa, ya es muy público, pero tengo buena familia. O sea, real. A toda la amo con mi vida y a toda la adoro. De hecho, quiero pedir un especial aplauso a una persona... Bueno, hay muchas personas especiales, pero quiero pedir un aplauso muy especial a una persona que, literalmente, gracias a ella, mucha de la que ahora es mi carrera más independiente, que ahora que mi papá... Ya no está conmigo, gracias. No, que mi papá y yo decidimos lo que decidimos. Esta persona se ha realizado de una manera increíble. Ustedes no saben lo que son vuelos, pagos, tiempo, horario, llegar, organizar, poner todo esto, listo. Entonces, esa persona es mi hermana Miriam, y quiero un fuerte aplauso para ella. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Y viniendo a colación... ¿Eh? ¿Soy un maestro? Y viniendo a colación, tengo otra hermana... Y otra hermana que está al lado. Pero mi hermana... Viene de mi mamá. Yo siempre he pensado que Romina... Romina y yo la por todo. Pero... Lo hace porque tiene un corazón que no cabe en el lugar donde estamos. Así que espero que la disfruten a ella como yo la disfruto cada vez que la veo cantar. Por cierto, está en una obra de teatro que se llama The Prom. Si quieren ir, pues lo vean. Ella hace increíble. Ella hace cabrón. Es la protagonista porque no puede ser otra cosa. Ah, eso. Total. Y, pues, bueno. Esta rola, me gustaría decir que entrecren en ella porque contamos una historia bien bonita y creo que no hay historia más bonita que el amor, ¿no? Romina Vargas. 2 a 3. ¡Estreng'' Estoy muy emocionada. ¡Ahhh! ¡Oye! Tócalo tú Quiero hablar Pero sintieron algo Desconocido Era el principio del que más Dime mi clave Puede ser Que el amor nos haya cansado ¡Ojalá! Pero ahora que estás conmigo Ya no pienso en qué pasará Si mañana seguimos vivos Que sea Lo que sea ¡Oh! De 15 de octubre Las que nos requerían soltar Ya la siguiente Como guerra Y se querían mandar Y ella repetía Ya terminamos Que ellas dispuestas Sentían a más de más ¡Ustedes corten! ¡Ahhh! 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 Más que tu papá ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te amo! Te amo, Más Muchas gracias Espero que hayan disfrutado del momento Democrats Cobracias sus conciertos Esto fue una rifadora ¡Que siento! Muy bien Bueno, ya cantamos bonito, ya cantamos pop Esto estuvo chido Ahora sí les voy a decir una cosa Si yo no los veo tranquilos en sus lugares Se van de aquí Esto es uno más, raza